Preocupados dicen estar los residentes en el sector Capacito de esta ciudad debido al mal estado en que se encuentra un poste del tendido eléctrico, el cual aseguran en cualquier momento podría caer y causar un lamentable accidente. Bueno, el Cepa de Luz tiene aproximadamente casi tres años en esa posición. Eso está a punto al KS, es muy peligroso porque por aquí hay un tendido eléctrico y hay tendido de cable, de todo, y sería un peligro que ese palud siga en esas condiciones de que están. Hacen un llamado a las autoridades competentes para resolver la problemática antes de que suceda una tragedia fundamental. Joan Cordero, NTN, su noticiero regional.